Una reunión con las autoridades municipales fue realizada este miércoles en el Salón de Actos de la Gobernación de Duarte con el gobernador Juan Antiguo Javier, quien dio a conocer los detalles de las actividades que realizarán el 27 de febrero, Día de la Independencia Nacional. Como ustedes sabrán, estamos ya en las finales o finales de Medias de las Patrias y ustedes saben que para nosotros es muy importante la fecha que se avecina, que es el 27 de febrero, donde nosotros estamos convocando a las instituciones del Estado en la provincia de Duarte para honrar como se merecen esos patriotas que cayeron y que lucharon en esa oportunidad por la independencia nacional. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.